Esta es la primera vez que vengo a navegar por las Bahamas, estamos aquí con Nina y somos los únicos en toda la isla esta que bajamos del velero, el velero se fue, el dinghy, nos vinimos en el dinghy y lo increíble de las Bahamas es que es realmente como dicen, no hay nadie, hay miles de islas todos los turistas van a las mismas tres islas y el resto de las 197 islas están vacías esto es un lugar absolutamente alucinante, se llama Hoffman, Hoffman Key se escribe C-A-Y pero se dice Key, no Key y es así, son todas estas playas vacías, increíbles, con arena hermosa y esto en velero, si uno sale de Miami, por ejemplo, un día a la tarde, al otro día a la mañana, está aquí también eso es sorprendente, que está tan cerca de un lugar como Miami es decir, es imposible pensar que uno podría salir de Valencia y después de una noche llegar a una isla desierta, pero realmente desierta, no como Ibiza que con todos sus atractivos, el problema más grande de Ibiza es la increíble cantidad de desarrollo y gente que tiene esto es absolutamente impresionante